Claro que ha sido difícil, te puedo decir, las últimas semanas, demasiado. O sea, un día estaba yo llorando porque yo decía, ya nadie ve mis videos, no les importa lo que yo suba. ¡Hola, muchachos y muchachas, niños y niñas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque tenemos mitote. Ya sé que no es día de video, pero me han dado como confundida con los días. Todos los días han sido sábado y domingo. ¡Estoy impresionada, Tiffany! ¿Cómo estás chiquita de vida en mi corazón? Tú también estás confundida, ya no sé en qué día vivo. ¡Ay, hoy tienen que subir video! ¡Ah, sí! Pero bueno, así que hoy hay mitote, que es lo importante porque hace unos días, muchos días, les pedí por mi Instagram. Me puedes seguir, estoy como arroba la Tere Escalante. Les pedí que me dejaran preguntas para hacer un video en estos días donde ya sabes que uno no le aflora la creatividad y entonces queremos venir al mitote a gusto. Así que dije, órale, todas sus preguntas y sus respuestas. Y de verdad son varias las preguntas que siempre me hacen en este tipo de cosas. ¿Quién es de Epifania es una? No la puse porque ya sé que lo... Ya sé, me vas a decir, ay, no digas quién soy y toda la cosa, pues. Pero bueno, el merequetengue... ¡Ay, también te moviste! ¡Ay, mijito! Bueno, el merequetengue es que les voy a contestar las preguntas que... ¡No! ¿Por qué dices eso? ¡Ay, a ver si no se escuchó! Pero bueno, aquí tengo las preguntas, así que vamos... ¡Ay, no! No se pasaron. No, sí se pasaron. Estás en todo, ¿eh? Así me gusta. Eficiente por una vez en el año. Pero bueno, ahí te va. Kagugi. Si pudieras elegir tres deseos, ¿cuáles serían? Salud. Que se acabe temer el que tenga el Asuntation porque yo, mijita, ya estoy... Mira, estoy en un punto donde digo, ¿manicomio o calle? Es como, ya sabes lo que implica irte a la calle, pues. Entonces digo, no, pues al manicomio, ya me estoy ganando el lugarcito. Ya voy a llegar así como de, ay, buenas tardes. Me llamo Tere, tiene lugar, tiene espacio porque vengo a entregarme yo solita al manicomio. Así, de plano, continuemos. Ah, no, me faltan deseos. ¿Cuántos serán? Tres. Salud. Que se acabe esto. Y, 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 y pues. Con eso, mijita. Salud, salud. Y que se acabe esto. Es que, mira, cuando tienes salud, creo que este año entendimos que lo más importante es eso. La salud. Porque con la salud puedes trabajar. Con la salud puedes hacer todo de verdad. Entonces creo que eso. Salud para nosotros. Para, para todos. Porque creo que esto nos vino a enseñar que no solo es cuidarte a ti, porque al cuidarte a ti, cuidas a los demás. Entonces, ¡ay, Dios santo! A mi patrón y la vida continuamos. ¿Qué es lo que más agradeces de la vida? Ahora, en estos momentos agradezco muchísimo YouTube. Agradezco mucho el poder trabajar desde mi casa, el poder estar aquí, tener la oportunidad de estar desde mi casa y cuidar a mi mamá, a la niña, desde aquí. Y eso es lo que más se ha agradecido este tiempo. Al principio me decían, ¡ay, bueno! Es que tú no, pues tú no sales. ¡Ay, es que tú puedes trabajar desde ahí! Y la verdad yo decía, pues sí. Pero de verdad, cada día valoro mucho más todo esto. En verdad es algo que digo, ¡guau! Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ay, no lloren. A sosiegas. Bueno, ¿qué cambiarás de este 2020? Lo que todos cambiaríamos, que no existiera. Ya sabes qué. ¿Qué edad tienes? Ay, siempre me preguntan. Tengo 42, pero a veces parezco de 24. Y en algunas ocasiones me... Se me trabó la lengua porque me emociona. Algunas veces me comporto como niña de 12 o de 15. Así, puerta, escandalosa. Irma González, te mando muchos besos, Irma. Ya queremos que tengas pareja. Bueno, está bien. ¿Qué te digo, Irma? Claudia Abrambila, 2. ¿Te gusta vivir en Mochis? En algunas ocasiones sí. Y en otras no. Seamos sinceras. Erika, 0711. Ay, Dios mío. ¿Qué piensas del mitote de la lexivada? Pues mira, no es que no piense nada, sino que más bien en este tipo de cosas, las personas externas no deberíamos opinar porque cada quien es algo muy privado. Y la verdad es que a mí me duele cuando escucho estas cosas que se hacen públicas y que se deberían de quedar en privadas en tu casa. Sabes, creo que como dice el refrán, los platos sucios se lavan en casa y definitivamente yo lo apoyo al 100%. Una mujer, te voy a decir nada más esto. Cuando tu hijo, tu hija, tus hijos no tienen. Imagínate que llega tu hijo. Ay, mamá, quiero una Nutella. Y tú voltas a ver el refri y dices, ay, no hay Nutella. ¿Qué haces? ¿Te vas a sentar a esperar a que te traigan la Nutella? ¿Verdad que no? Mi hija quiere Nutella. Yo voy a ver de dónde la consigo. Me voy a ir a vender chicles a la esquina, pero le compro su Nutella porque tiene mucha madre. Ay, es lo único que voy a decir. El que entendió, entendió. Y el que no, pues ni modo, no entendió nunca. ¿Tienes algún producto favorito de Mary Kay? Fíjate que hace mucho no compro nada de Mary Kay, pero la crema de contorno de ojos Time Wise creo que era buenísima. El polvo translúcido es bastante bueno. También me gusta muchísimo. ¿Qué otra cosa me gusta mucho de Mary Kay? Hay un delineador de la ceja también de un color muy bonito, pero esas son como que las cosas que más compraba de Mary Kay. Pero hace tiempo que no lo pruebo. Y luego ya es que me mandan correos diciendo que, ay, soy de Mary Kay, no es cierto. También me mandaron uno de que, ay, soy de Sara. La misma reacción del otro correo. No, 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 no. Hasta Luigi Buitrón. Así. ¿Sabes qué? Luis Buitrón. Pues es que sí. Es que mira, yo trabajaba en Toast. Y entonces, una vez llegó un cliente que, al igual que yo, no podía pronunciar Luis Buitrón. Así le digo yo, así se escribe, así lo pronuncio. Y entonces dijo, Luigi Buitrón. Y yo dije, ¿quién es razón? Mira, cuando uno no puede pronunciar, tú lo cambias. Es como mi mamá, Netflix. Ah, cambian el nombre, di un nombre propio, se entiende. Entonces, de ahí digo Luigi Buitrón. Pero entonces, luego me van a mandar así de, ay, queremos trabajar contigo, una colaboración. Te vamos a pagar miles de pesos y tú te vas a emocionar y los vas a contestar. Y luego te vas a dar cuenta que no es cierto. Ok. ¿Te arrepientes de haber platicado? Dice, prueba, control. Ay, 18. ¿Te arrepientes de haber... Ok, ya va otra vez. Esta me vas a matar. ¿Te arrepientes de haber platicado algo en un video? No. No. Definitivamente yo digo lo que me conviene. O sea, tú crees que yo te vengo y te digo todo, pero no. Uno sabe qué decir y qué no decir. Entonces, yo cuando vengo y hablo la boca, son cosas que realmente yo te puedo platicar en cualquier lugar. O, por ejemplo, si hablo de tal persona, son cosas que yo le puedo decir a esa persona de frente, ¿sabes? Entonces, no, no me he arrepentido de absolutamente nada de lo que he dicho. Ya sé. Ay, mira, esta estés cruzada de piernas andoerótica. Y ahorita te voy a decir por qué. Continuamos. Pero para Fox 27, ¿por qué sufres de tantas alergias? Ay, pues soy delicada, soy ridícula, mijita, ¿qué te puedo decir? Es decir, la verdad es que tengo alergias a un montón de situaciones. Y cuando empieza este clima, como que esas alergias se potencializan. Entonces, por ejemplo, hay humedad. Soy alérgica a la humedad, al frío, a un montón de cosas. Entonces, salí medio delicadita y ya hice un video más o menos en donde les expliqué todo lo que una alergia desencadenó. La alergia me generó asma y el asma me generó un problema de ansiedad tremendo. A mí me daban vacunas para las alergias y las tuve que dejar porque de verdad yo terminé en el hospital. Dale así de, me daron un infarto que me está dando. No, yo aquí me quedo en urgencias del hospital. No me quiero ir para mi casa, aquí toma segura, le decía yo al doctor. Entonces, francamente, ya les voy a dejar ese video por algún lugarcito de la pantalla para que lo vean. Entonces, realmente, sí, salí delicadita, pero ahorita las estamos controlando muy bien, gracias a Dios, las alergias. Bere dice, ¿te afectan los comentarios negativos sobre los hauls de ropa? Mira, te voy a ser bien sincera, al principio me reía, yo decía, ay, pero después han llegado a ser tan intensos y todos refiriéndose realmente como que al mismo tema del peso y como que las tallas. Y sí me llegó a decir, no manches, ¿no? Sí me llegué a molestar, sí me llegué a ser, pero luego no entendí. Y tal y como pasa con todos los comentarios de hate, que los entiendo perfectamente y ya me dan risa y me divierten. Pero sí llegó un momento, te estoy bien sincera, que yo decía, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Porque, digo, obviamente estás comprando sin probarte. Entonces, imagínate, obviamente es muy difícil. Todas tenemos diferentes gustos, diferentes tallas y de por sí ya es difícil. Entonces, a lo mejor lo que a ti no te gusta, pues a mí sí. Entonces, de repente me dicen, es que ¿por qué qué ropa tanza compraste? Y yo digo, ay, pero pues a mí se me hace bonita, ¿sabes? Entonces, sí me costó. Y ya, de veras, hubo un tiempo que yo decía, es que ya no voy a entrar ni a ver los comentarios porque todos van a estar peleándose que sí, ¿por qué compro talla S? Pero pues es que mi modo, pues me queda la talla S porque así vienen las tallas, ¿sabes? No es porque yo ahorita sea talla S, no, ahorita debo de ser 3XL, pero no importa. Tampoco es cosa que te, bueno, a mí no me angustia, ¿no? Por total, nadie me ve aquí enterrada, ando bien a gusto en pijama. Entonces, pues bueno, el problema es cuando salgo. Por ejemplo, ayer que salí dije, ay, ¿qué me pongo? ¿Cómo me tapó la panza? Pero pues no pasa nada, se la tapa uno y ya sigue uno feliz comiendo. Sandra Najarit, ¿por qué no dejas salir masa mía? Pues es que mira, te voy a decir, sí sale. Ella es la que más ha salido, pero como te digo, hay cosas que a lo mejor no siempre cuentas. Hay que, ¿sabes qué pasa? Que siempre creemos que todo lo que vemos en las redes sociales es todo y no. Entonces, mía es la que más ha salido en todo este tiempo. Ella empezó a salir prácticamente una vez por semana con sus amigas a ciertas casas en donde yo me siento segura de que sé que hay toda una situación controlada y cuidada y siempre pues están bien protegidas y demás. Entonces, y es un rato. Entonces, hubo un tiempo en efecto que no salía para nada, pero ya después de un tiempo acá ya, ya sale así. Entonces, y sobre todo ella, bueno, porque es la más chiquita y está en una edad también en donde les tocó todo este mitote, pues más complicado, ya sabes. Entonces, pues no la dejo, como yo le digo, desafortunadamente a lo mejor los demás niños no viven con su abuelita. Y pues a nosotros nos tocó vivir con la abuelita ya grande que tiene pues otro tipo de cosas que la pueden hacer más susceptible a toda esta situación. Entonces, pues bueno, en esta situación nos ha tocado cuidarnos y cuidarla. Entonces, pero sí, ella es la que incluso más ha salido y por ella también, por ende, he salido yo, que pues ya sabes que a recogerla y uno sale y ve el sol y los arbolitos. Y es bonito, es bonito, pero bueno, continuamos. Continuamos. Sainz Elizabeth 630, ¿alguna vez te enojaste con tu mamá al punto de querer irte de su casa? Sí, todos los días. Claro, sí, por supuesto. Mira, es muy difícil cuando te vas de tu casa y regresas a tu casa, pero ya no eres como te fuiste, sino ya creciste, ya tuviste tu casa, tu familia, y ahora regresas, pero entonces regresas a tu casa a ser hija, pero también a veces ya eres mamá de tu mamá. O sea, es complejo, es complejo la situación. O sea, no es, no es, no es tan sencillito, digamos. Y, ay, no veo, espérame tantito. Lizylira1, ¿te gustaría volver a casarte? No, no, gracias, ya no. YBB Sánchez, Tere, ¿te gustaría casarte otra vez y tener más hijos? Saludos desde California. No, ahorita no. La verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando pasa ya tanto tiempo que estás soltera, ya te haces así como, te acostumbras. Y no, pero pues la verdad es que a lo mejor ahorita te digo que no. Y el día de mañana, pues se ponen las cosas y termino diciendo, ¿te acuerdas que yo te decía que no? Pues fíjate que sí. No estoy negada, pero pues ahorita no, no, no se me ocurre, ni me visualizo yo así. Selmota, ¿por qué no te das una escapadita con tus amigas? Ya te hace falta y al llegar te desinfectas bien. Porque hay que tener un poquito de conciencia, ¿sabes por qué? Porque si por yo salir le pasa algo a mi mamá, imagínate tú. No, 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 no. Entonces yo como les digo, no, ya, ya pasará todo el mitote. Y la verdad es que como les digo, bueno, ¿tú le vas a pagar el hospital, Epifano? No, ¿verdad? Entonces como no tengo ni para las medicinas, este, pues bueno, sale caro. Entonces hay que pensar, a ver, ¿tienes para pagar? No, entonces mejor cuídate. Es complicado. Yo he aprendido en este tiempo, bueno, a respetar cada decisión porque cada persona, yo se los dije en un principio, salimos de esta situación como podemos. Algunos salen de más, otros de menos, pero hasta los que salen de más ya dices, no, pues es que sí, se vuelve uno loco. O sea, entonces hay que respetar, aunque realmente, repito, las decisiones que tomamos todos nos afectan a todos. Pero bueno, Alessandra Sanmar, ¿has estado en depresión y ansiedad por la situación que actualmente se vive? Sí. Yo creo que, fíjate, yo soy muy ovareña y siempre ya estaba yo como acostumbrada a no salir mucho y toda la situación. O sea, ya venían preparándome, pero sí realmente llegó un punto en donde es tanto tiempo y una amiga me dijo algo muy serio porque sí, de verdad, yo no sé si notaron últimamente el desorden con los videos y como una situación, incluso me decían en Instagram que me veían triste. Obviamente, claro que sí, te pega toda la situación el no salir y el de repente es otra vez, me voy a levantar, no lo analicé hasta que ella me lo dijo y sí es cierto, es el voy a hacer exactamente lo mismo y qué vas a hacer, o sea, nada divertido, o sea, desinfecta otra vez, sí. Y qué vas a hacer, desayuno, comí, cena, o sea, entonces es como que siempre lo mismo y de verdad los humanos somos buena onda y es muy necesario vernos, tocarnos, estar cerca, epifanio y ver más gente y toda esta situación y platicar y la convivencia es algo que nos hace sobrevivir muy bonito. De verdad, cuando tú sales con tus amigas y platicas y todo, te desestresas. Entonces, claro que es súper necesario y claro que ya es tanto tiempo que, por supuesto, te empiezas a deschavetar, no te dan ganas de arreglarte, en efecto, no te dan ganas de bañarte, no te dan ganas de hacer nada más que ir a la cocina y agarrar lo primero y lo más facilito porque no te dan ganas de más. Sí, claro que me pasó, claro, por supuesto, claro que ha sido difícil, te puedo decir, las últimas semanas demasiado. O sea, un día estaba yo llorando porque yo decía, ya nadie ve mis videos, no les importa lo que yo suba. Te lo juro, o sea, yo lloraba. O sea, de repente veía algo en internet y, o sea, yo decía, pero ¿por qué estás llorando? No sé. O sea, lloraba y lloraba por todo y por todo y entonces, claro que empiezas a ver toda la situación así de, ¡qué feo está esto! O, claro, y no ves claro, pero gracias a Dios tengo a esta amiga que me ubicó y dije, pues sí, es cierto. Entonces, seguí llorando después de que hablamos, pero al día siguiente dije, a ver, vamos a agarrar otro por los cuernos. Entonces, si no está funcionando esto, Epifanio, ¿qué hacemos? Lo otro, muy bien. O sea, ya, en la misma situación me dio down, pero por lo menos ya ves como un poquito más con claridad. Por supuesto, por supuesto que sí. Y fíjate que, ay, me acordé que no le hablé a Paloma para desearle Año Nuevo. Le voy a decir Año Nuevo, no, que ya sí Año Nuevo, Navidad. ¡Ay, ya sé! Te fijas como estoy pensando una cosa, pero me llega otra información. Pero bueno, el caso es que sí, definitivamente. Y si hoy me notas un poquito más como dicharachera, me costó mucho grabar este video, por ejemplo. Ponerme y grabarme y arreglarme y fingir que no traigo pijama abajo, pero sí, me costó mucho. Pero ya que me pongo aquí, mira, porque ayer salí. Pero bueno, esa es otra historia. Y eso de verdad te da así angustiada. Pero me siento así como de, ay, qué bonita. Así. Bueno, continuamos. Hoy digo mucho, continuamos. Ay, ya no me corrijas. Gizanet 20. ¿Qué harán las tres para esta Navidad de Año Nuevo? Espero que estén bien. Saludos desde Panamá. Pues el 24 aquí estuvimos en casa. Hice un en vivo y demás. El 25 sí fuimos a casa de un primo. Era una comida muy chiquitita. La mayor parte del tiempo éramos cinco personas y después siete. Y mía y su primita, que realmente, pues, era la que tenía que ir con la primita y demás. Bueno, estaban retiradas. Era al aire libre y en ningún momento me quité, ya sabes, mi traje de astronauta. Así como me viste en la foto en el Instagram, yo así estuve en todo momento. No tomé ni agua y demás. Entonces, pero el ver, o sea, imagínate, me puse zapatos. Si, imagínate, salí con zapatos. Usted, muñe, salí con zapatos. ¿Cómo me veía Epifanio? No me sentía rozagante. Yo decía, voy a usar zapatos. Voy a salir con zapatos a la calle. Es importante. Entonces, es lo que te digo. Ese tipo de cosas, aunque me dio mucha angustia y estuve solo un ratitito, pero me ayudó a no volverme más loca. Si no, yo ahorita estuviera. Ah, sí, sí. Pero bueno. ¿Alguna vez, dice Sainz Elizabeth, te enojaste con tu mamá? Ah, ya, esta ya la leí. Estoy muy suata. Iris González, 1694. Ahora que Mía ya está más grande y entiende más, ¿quisieras tener pareja, novio o similar o ya tienes? No, no tengo, pero, pero no es por mía. Ustedes piensan que, ay, es que mía no te deja. No, 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 no es por mía. No, no, no. Pero no tiene nada que ver que, ay, ya está más grande y demás. No. Que hubo un tiempo que sí como que decía como que, ay, no. Y ahorita ya está en un punto como que, como que hasta quisiera, ¿no? Como que me fuera con el novio y quedarse a gusto, ¿sabes? Sí. Pero bueno, creo también que las cosas se ponen como deben de ser. Y pues, básicamente, no dije nada, ¿verdad? Bueno, ay, soy pariente de Cantinflas, ya sé. Monroy Karen, ¿alguna vez le has dado una nalgada mía? ¿Te arrepientes? ¿Lo volverías a hacer? Fíjate que es todo un tema y más en estos momentos polémico porque hay mucha gente que, ay, no lo perdes y todo. Pero no me hubiera gustado hacerlo. Sin embargo, sí, sí lo hice porque, bueno, hay muchos subtemas ahí, pero de verdad, sí, sí lo hice. Es que te arrepientes en el momento, sí, te sientes súper mal y dices, ah, pero luego dije, no, pues, estuvo bien. Es una mezcla de sentimientos. No me hubiera gustado hacerlo nunca. No, te lo, te, te, te soy sincera. Pero, pues, a veces no hay de otra. Entonces, y bueno, hasta el momento, al parecer, no le ha afectado tanto. Al parecer, ya lo hago, te digo. Pero no estoy ni en contra ni apoyo. ¿Sabes cómo? Algunas veces es necesario, suena gacho, pero se la gana. O sea, te sacan de tus casillas y no hay otra manera de controlar la situación porque, híjole, mía tiene un carácter bien carácter. O sea, entonces, o sea, mía, imagínate, bueno, todos los niños, pero imagínate, te voy a castigar la televisión. No me gusta la televisión. Y a mí se me salían los ojos y yo decía, la televisión y el iPad. Ay, ni veo el iPad, no me importa. Y te voy a castigar todos tus juguetes, todo el año. Literal. No me importa, no me gusta jugar. Puedo divertirme con otras cosas. No, es que no vas a ver a nadie y tus amigas tampoco. Ay, no importa, me caen gordas mis amigas. O sea, ¿sabes? Me va a pasar. No tiene nada que ver con la nalgada, pero me acordé. Básicamente, o sea, era de esas que dices... Pero bueno, ya luego les contaré. Nea Martínez, supongo. ¿Por qué ya no subes contenido diferente como antes y ahora la mayoría es de Chain? Porque es lo que ven. Y sobre aquí, he analizado muchísimo el tema. Los videos de maquillaje, realmente... Yo sé que les gustaba mucho la platicada, porque obviamente no el maquillaje. Yo lo sé. Pero no los ven. No son vistos. Los story times que les gustaban y que mucha gente tampoco. O sea, en general, los únicos videos son los hauls, tanto de Chain como de Romney. Entonces ahora hay muchísimas tiendas así parecidas que han pedido colaboración. Y he aceptado algunas y otras como que no. Y entonces yo digo, bueno, si eso es lo que les gusta ver y eso es lo que les gusta, es el contenido que la gente está viendo, pues entonces obviamente hay que seguirlo haciendo. O sea, hay mucha gente que también me dice, es que ya nomás haces eso. Pues sí, pero es por eso, porque es lo que ven. Te voy a decir qué pasa. Recuerda, cuando tú subes un video de palillos chinos y subes otro de, no sé, rompecabezas, y la gente nada más ve el de acá, pues qué dices. Obviamente hago este porque este es el que están comentando. Este es el que hace que YouTube me tome en cuenta y que se promocione mi cuenta, porque si yo sigo haciendo los rompecabezas y por rompecabezas, mi cuenta se queda un poquito en el olvido y ya no salgo en, como nadie los comenta, o es menor la cantidad. Entonces ya no se recomienda el canal y demás. O sea, hay un por qué. Entonces, por eso siempre todos los YouTubers, ay, dame un like y no sé qué, porque claro que cuando tú das un like, no es como que a mí me paguen por el like o la suscripción, pero eso me ayuda a mí para seguir creciendo, ¿no? Las vistas es por donde ganamos, pero en ese sentido es como te ayuda a seguir creciendo. Entonces, si no hubiera comentarios en los videos y likes, ese video queda arrumbado, porque pues obviamente, pues dices, nada, a nadie le importa ese video, no. Yo promociono a los que están viendo y los que están comentando y tiene toda la lógica. Entonces, es por eso que hago muchos videos de Chain, porque aparte a ustedes les gusta y a mí también me encanta. Ya sé, entonces ese fue el motivo en el que yo me puse a analizar hace unos días y dije, bueno, si eso es lo que están queriendo ver, si eso es lo que les gusta y eso es lo que realmente, pues hagamos más contenido así, sin dejar de vez en cuando el contenido que me gusta, que es el maquillaje de ese cuando, Skincare y cosas así, historias, ¿por qué no? Pero decidí abrir un nuevo canal, un canal de vlogs, la Tere Vlogs, ya sé, la Tere, que van a ser puros vlogs y ahí también puedo maquillar, me podemos echar el mitote, platicar y exactamente sobre todo lo que se vive en la casa normal, que a nosotros nos gusta ver y demás. Ah, bueno, entonces así ya hay como que una línea fija de, bueno, en este video es, en este canal más bien son hauls, son moda y en este canal son ya los vlogs donde puedes ver un poquito más de situaciones. Entonces, por eso decidí hacer esa, esa como separación. Entonces, si a ti te gusta más el otro tipo de contenido, bueno, te puedes ir al canal de vlogs, pero si a ti te gusta mucho estar en los hauls, bueno, pues sigue aquí conmigo, aunque sean los dos, por el amor de tu santa madre. Entonces, bueno, más o menos eso fue. Me encantaría saber la opinión de ustedes porque finalmente es lo que les digo, yo hago lo que a ustedes les gusta. Entonces, me encantará de verdad leer todas sus opiniones, todas sus sugerencias, todas sus ideas aquí abajito en los comentarios. Eso me ayudaría demasiado por el amor de su santa madre. Continuamos porque ya llevo como media hora. Por eso no puedo contestar tantas preguntas porque me explayo, me voy como gorda en todo antes. Sandra y Ávila, Tere, ¿por qué últimamente sube? Ah, ya, estoy muy suelta. Pero, ah, no, es que es otra, pero es con lo mismo, ¿ves? Porque últimamente subes mucho de Chain, era más divertido tus pláticas. Pues es que si subo las pláticas, no tienen las mismas vistas. Y también, ¿sabes qué pasa? Siento que también mucho toda esta situación, como que hasta ya como que la desganada no ayudaba, ¿no? Y obviamente, pues, no hay tantas historias como que dices, a ver, alguna historia debe de haberme hace, no he contado. Y te piensas, y piensas, y piensas, y no se te ocurre. Entonces, pero bueno, por eso les digo, me encantará que me dejen aquí abajito en los comentarios sus opiniones, sugerencias. Oye, Tere, quiero que hagas esto, me encantaría que hicieras lo otro. Me encantará de verdad leer todos sus comentarios aquí abajito y poder platicar todo el mercedengue del Asuntation. Así que como ya me explayé mucho y platiqué demasiado, Tifania, andas bien portado, estás muy sospechoso. No me has peleado, me ayudaste ahorita. No, estoy impresionada. ¡Ay! ¡Aquí! Pero bueno, así que repito, me encantará. Si tienes alguna otra pregunta, te la contesto en los comentarios. Déjame todo, vamos a echar mi top there también por allá. Así que, pues bueno, yo les mando muchísimos besos. Cuídense mucho el lunes a Imitote, ya normalmente en la semana. Y pues también va a haber otro haul. Falta. Todavía me falta un haul para terminar el año. No sé si alcance a llegar para terminarlo, para iniciarlo, pero empezamos con hauls de Ron Wee, Dios santo, de mi Petron y la vida. Así que, pues bueno, espero que les haya gustado este video. Les mando muchísimos besos. Y como te dije hace rato, estaría genial que si aún estás suscrita, te suscribas, me regales una manita arriba y lo compartas con la comadre. ¡Ay, Dios santo! Así que, bueno, Epifanio y yo nos vamos. Nos despedimos. Les mandamos muchísimos besos. Cuídense mucho. ¡Ah! ¡Ros, picaronas!